¿Qué tal? Bienvenido, les saluda Claudia Palacios. Hoy para conversar con el senador por el partido Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, a propósito de unas denuncias que viene haciendo y que hemos registrado aquí en el sistema informativo del Canal Capital sobre la manera como se ha cambiado en los últimos años el uso del suelo en los municipios alrededor de Bogotá y la posible corrupción que puede haber detrás de esto de parte de exalcaldes o exconcejales y de diversos funcionarios y por supuesto también de dueños de la tierra. Carlos Fernando Galán, bienvenido. Muchas gracias Claudia, muy buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, explíquenos qué fue lo que usted encontró, porque cuando uno lee los artículos oye, pues estas cosas piensa que son como casos aislados, pero cuando empieza a ver el panorama completo pareciera como algo muy sistemático. Bueno, desde hace muchos años, cuando yo estaba en el Consejo de Bogotá, era un pox populi que estaban tomando decisiones en municipios de la sabana producto de la presión que hay sobre esos municipios por cuenta de que en Bogotá hay un déficit de vivienda, hay un déficit de espacios para construir, etc. Entonces los municipios aledaños reciben la presión y se genera como una especie de demanda muy alta de suelo para construir. Eso lo que genera es que cuando se permite la construcción de un predio, que antes era por ejemplo para usos agropecuarios o agrícolas y se vuelve para uso urbano, industrial, lo que sea, se multiplica el valor en 10, 15, 20 o más veces. Entonces esa decisión tiene que ser técnica, no puede ser arbitraria porque se presta para la corrupción. Entonces desde muy temprano yo, cuando estaba en el Consejo, identifiqué esas dinámicas, pero era muy difícil, ha sido muy difícil también identificar cómo hacen, digamos, para pagar esas coimas, etc. Entonces yo me he puesto en la tarea de investigar los municipios, cómo han ido creciendo, qué cambios han hecho a los POTS, cuándo los han hecho. Y me he dado cuenta que hay decisiones que no tienen un sustento. Decisiones donde, por ejemplo, un predio en una zona es idéntico al de al lado, idéntico por completo, al lado de una misma vía, etc. Y a un predio le dan uso industrial y al otro no. No tienen ninguna razón técnica para que eso suceda. Entonces, a raíz de que yo puse, digamos, un poco en la discusión este tema, me han llegado informaciones de personas que han sido, o bien les han pedido plata para que les cambien el uso del suelo de su predio, o bien han pagado, inclusive en algunos casos, para que se los cambien. Han confesado, están dispuestos a ir a confesar a la fiscalía que les han pedido plata y ellos han dado plata para que les cambien el uso del suelo de su predio. Y lo que yo veo es que cuando uno ve el crecimiento de la sabana Bogotá, de municipios como Funza, como Mosquera, como Madrid, como Cota, como Chía, esa explosión de construcciones, pues ha sido en parte producida por una especie de cartel de corrupción de los POTs que ha generado, digamos, enriquecimiento para algunos, donde yo creo que hay responsabilidad de exalcaldes, de directores de planeación de los municipios y creo que es un tema que... De constructores también, ¿o no? Y seguramente de constructores. Yo creo que hay dos figuras. Por un lado, hay personas que han visto una oportunidad de enriquecerse directamente por este tema y han montado sus empresas de construcción para básicamente aprovechar ese esquema de volteo de tierras y generar una riqueza grande para ellos. En algunos casos hay empresas, inclusive de renombre nacional, creo yo, que han visto cómo para poder desarrollar un predio que en principio cumple los requisitos de planeación para poderse desarrollar, han tenido o han aceptado pagar a funcionarios de los diferentes municipios para que les permitan hacerlo. Entonces, es una combinación de acciones lo que ha ocurrido. Y yo le he dicho a la Fiscalía y la Fiscalía ha manifestado que están dispuestos a abrir la puerta para que les den un principio de oportunidad a todos los que eventualmente han tenido que participar en cierta forma de ese negocio presionados por autoridades que les han pedido plata. Pero, ¿cuándo fue la primera vez que usted llevó ante la Fiscalía uno de estos casos? No, yo llevé a la Fiscalía hace unos cinco o seis meses los primeros casos y he encontrado todo tipo de cosas. Por ejemplo, en Madrid un predio que fue entregado como sesión para espacio público por parte de una constructora que desarrolló un proyecto de vivienda, ese predio el alcalde anterior lo cogió y se lo entregó a privadas para que lo desarrollaran. Eso es completamente ilegal. Ese fue el primer ejemplo que yo llevé a la Fiscalía y entregué. Sobre ese caso y sobre ese predio, precisamente, la alcaldía luego hizo un convenio con una empresa privada para proveer instalaciones de gas a ese predio. Esa plata se perdió y por eso ordenaron la captura del exalcalde de Madrid y está en este momento detenido. Ese es solamente un ejemplo de casos que llegamos. ¿Pero el desarrollo se hizo? ¿Sobre espacio público? Sí, claro. Hay 500 viviendas, están en proceso, no han entregado las viviendas, pero hay 500 viviendas y ha habido órdenes de jueces de suspender porque es un predio de espacio público. No es un predio, como llaman, fiscal, digamos, que eventualmente el Estado podría decidir venderlo para que se genere una construcción, sino que es un predio entregado para espacio público, para parque, para vía, para alguna dotación del municipio, etcétera. Ese es un ejemplo. En otros casos vemos como, por ejemplo, entregan licencias sin que haya una garantía de acceso a servicios públicos. Y eso lo hacen, obviamente, a través de coimas, etcétera, y se generan desarrollos con graves problemas, porque ese es el problema de fondo, el impacto que esto tiene en el desarrollo de Bogotá. Hay una, aparte de que paguen coimas para que, porque se valoriza el terreno enormemente cuando hacen ese cambio del uso del suelo, ¿hay una violación a una normatividad, a una ley? ¿Existe esa ley que dice, no, es que usted, señor alcalde, no puede cambiar el uso del suelo si no tiene unos básicos de alcantarillado, de hospitales, de colegios? ¿O los alcaldes pueden decir, no, pues yo no tenía otra manera de poder recaudar recursos y, pues, el acueducto se los hago después y yo no estoy violando ninguna norma? No, sí se está violando porque, por ejemplo, no se pueden otorgar licencias sin garantía de acceso a servicios públicos. Entonces, y se han otorgado muchas licencias donde dicen una licencia condicionada, pero eso no existe en la normatividad de planeación, tienen que garantizar cuando se va a permitir un desarrollo que a ese predio va a llegar acueducto de alcantarillado, tienen que garantizarlo, no puede ser que eventualmente llegará. Y eso está ocurriendo en muchos proyectos de la Sabana Bogotá, en muchísimos les están otorgando licencia con eso. En el caso, por ejemplo, de Madrid, el desarrollo que se hizo por el cual entregaron un predio en sesión, el desarrollo original, era un desarrollo de, no recuerdo el número de viviendas, pero importantes, más de mil viviendas. Ese predio, pues, requería de tratamiento de aguas residuales. Entonces, no tenía petar, entonces lo que hizo fue conectarse a otro predio, a la petar de otro predio, que estaba hasta ahora empezando su desarrollo. Pero yo pregunté, ¿y cuando termine el otro desarrollo, qué va a pasar con las aguas residuales de acá? No sabemos, porque en el proyecto no hubo recursos para garantizar el manejo de aguas residuales. Y es que ahí está la clave, el alcalde, digamos, viola la normatividad y los alcaldes y las autoridades de planeación, cuando otorgan licencias, sin garantizar los recursos para eso. ¿Y los constructores violan también la normatividad al aceptar o al desarrollar un proyecto en esas condiciones? Pues, en principio, son por lo menos conocedores de un delito, de una comisión de un delito, porque no se puede entregar ese tipo de licencias de esa forma, irregularidades. Entonces, ellos saben y son conscientes. En un caso, por ejemplo, en Soacha, donde ahí están construyendo más de 16 mil viviendas en un proyecto, que es bien importante, en ese proyecto no hay suficiente acceso a agua potable. A mí la información que me dicen es que el Acueducto Bogotá les exigió unas obras a los constructores y los constructores no han cumplido. Entonces, en algunos casos, efectivamente, los constructores también tienen una responsabilidad porque eventualmente les dicen, listo, les garantizamos acceso a agua potable, pero usted tiene que hacer estas obras. Y no las hacen. Y al no hacerlas, pues, se generan desarrollos con graves problemas. O no hay acceso a servicios públicos, o hay problemas de olores, o hay problemas con aguas residuales, o no hay conectividad. Por ejemplo, yo he hablado con mucha gente de la Sabana de Bogotá muy preocupada por los desarrollos que se están dando en Chía. Un ejemplo del municipio. Un proyecto que tiene cerca de 29 torres por un lado y 21 torres por el otro lado de 8 y 9 pisos. Y la gente se pregunta, ¿y con qué vías va a movilizarse la gente que va a llegar a vivir acá? Porque esos planes parciales, esos proyectos, no incluyen recursos en cargas para garantizar un aumento de las vías, un aumento de la capacidad, un desarrollo de nuevas vías. Entonces, estamos generando un desarrollo insostenible, complejo y con graves problemas de calidad de vida. ¿Qué pasa con los compradores? Porque cuando se trata, por ejemplo, de Chía, de Cajicá, son compradores, muchos de ellos de alto poder adquisitivo. Y llegan a un terreno y dicen, bueno, el verde, el descanso, sale de Bogotá, la jungla de asfalto y la gente paga por eso. Pero, aparte de lo evidente, que es que las vías de acceso son estrechas, ¿cómo puede un comprador garantizar o asegurarse mejor de que lo que está comprando es algo que cumple con todos los requisitos? Eso es bien importante porque ha pasado y está pasando en muchas zonas de la sabana. En Sopó, por ejemplo, conozco casos de desarrollos con casas de más de 3 mil, 4 mil millones de pesos, donde el agua que reciben no es apta para el consumo, pagando una casa de 3 mil millones de pesos. Entonces, lo importante es que la gente hoy antes se informe muy bien, le pida a la constructora qué requisitos le exigieron en el desarrollo, si están cumpliendo los requisitos, que le garantice que se hicieron las inversiones por parte del desarrollador de los predios en las cargas para poder permitir el acceso a servicios, etcétera. Es la única fórmula y yo creo que hay que buscar un mecanismo también de exigirle a las alcaldías de cualquier municipio, incluyo a Bogotá, obviamente, que cualquier desarrollo que se haga se le diga a la gente, este desarrollo cumple con los estándares que se han estipulado en la normatividad para garantizar acceso a servicios públicos y es un desarrollo, digamos así, sostenible. Se puede hacer, vale la pena que ustedes inviertan si así lo consideran. Hay alguna fórmula para que el consumidor, digamos, lo sepa, listo, yo me estoy metiendo en una cosa porque el problema, por ejemplo, en el caso de Madrid, esas casas que están todavía por terminar, la gente está diciendo, uy, pero yo ya compré casa y me están diciendo que eso es un predio público donde no se podía construir, ¿qué va a pasar conmigo? Y tienen razón, tienen toda la razón, ya pagaron, muchas de esas son casas además de vivienda de interés social y la gente dice, ahí metimos una plata de vivienda de interés social, ¿qué va a pasar con mi casa? Usted dice que hace unos meses presentó los primeros casos, pero también entiendo que digamos, la gestión suya ha servido para que la Fiscalía desarchive casos que ya estaban archivados y hay uno muy significativo que es el del exalcalde Luis Álvaro Rincón. Sí, el exalcalde Rincón de Mosquera, la información que yo recibí, yo le puse eso en conocimiento de la Fiscalía porque me llamó la atención que eso hubiera sido, digamos, puesto en conocimiento de la Fiscalía en el pasado, pero hubieran archivado el caso, ¿por qué? Porque la información que yo recibí tenía todos los elementos probatorios que demostraban que había ocurrido una irregularidad, una ilegalidad, y es que la esposa, al parecer del alcalde, había comprado un predio, lo había puesto en una fiducia. Luego el alcalde había presentado al municipio, al Consejo del municipio, la modificación del POT para que ese predio se incorporara al perímetro urbano y luego vendieron el predio. Obviamente el predio tuvo una valorización exponencial. Ese caso con documentos está en la Fiscalía y yo espero que la Fiscalía actúe porque es evidente que ahí ocurrió una ilegalidad y en ese caso sí dejaron un trazo abierto, digamos, es fácil encontrar. Infortunadamente en muchos casos, creo yo, esto está ocurriendo, pero lo hacen bien, no dejan rastro. Entonces ahí es fundamental que logremos que testigos, por ejemplo, que han sido víctimas porque les han pedido plata, colaboren y eventualmente la Fiscalía ojalá les dé algún beneficio de oportunidad, un principio de oportunidad para que ayuden a desvertebrar ese carrusel. O personas que no aceptaron pero que les pidieron plata, también pues cuenten su caso, expliquen cuándo fue, con quién fue, con quién se reunieron. Yo creo que muchas veces las autoridades competentes de entregar la licencia o de eventualmente promover la modificación del POT no lo hacen directamente la petición de la plata, sino que mandan algún tercero para que les pida la plata a los dueños de los predios. Eso debe estar ocurriendo. Pero entonces aquí la clave es lograr identificar dónde ha habido desarrollos que no tienen una explicación técnica adecuada, identificar en qué casos eso ha sido producido por cuenta de decisiones que han venido acompañadas de pagos ilegales y de corrupción. En este momento, cuando varios municipios del país están trabajando en sus nuevos planes de ordenamiento territorial, ¿qué se puede hacer, digamos, para corregir esos cambios a los territorios mientras estaban vigentes los anteriores planes? Hay que trabajar en unos mecanismos de transparencia a la modificación de los POT. Eso es fundamental. Yo he oído y creo que va por buen camino la iniciativa de los POT modernos de planeación nacional, pero creo que tiene que tener mucho más de elementos de transparencia para que las discusiones sean abiertas. Esos cabildos que se realizan cuando se va a modificar el POT sean cabildos no cooptados por unos sectores de constructores, de dueños de predios solamente, sino que sea toda la comunidad a la que pueda participar. Porque esto que está pasando en la sabana y que me he metido a investigar en la sabana, tengo la sensación de que ha pasado en muchas regiones del país. A mí ya me empezaron a llamar de Santander, de Antioquia, gente, veedores ciudadanos o gente eventualmente que ha hecho política y ha identificado casos irregulares a decirme, por favor, métase aquí a investigar porque aquí también está sucediendo eso. Y sé que a la fiscalía también ha llegado eso. Yo he oído al fiscal en varias entrevistas ya, al fiscal Néstor Humberto Martínez, cuando le preguntan sobre las nuevas modalidades de corrupción y ha mencionado siempre una relacionada con la modificación ilegal de los POTs para favorecer intereses privados. Entonces, esto está creciendo y yo creo que la clave es que la justicia actúe en los casos que se puedan identificar y que logremos a través de planeación nacional una asesoría para que todos los municipios sean obligados de alguna forma con circulares o con resoluciones para que abran a través de las corporaciones regionales, etcétera, mecanismos de transparencia y que todo se haga de frente. En el caso de Cundinamarca, que es el que usted conoce más de cerca, esto fue, como le decía al principio, sistemático y en el sentido de que estaban conectados unos alcaldes con otros desarrollando un modelo en el que no fuera difícil hacer la trazabilidad o cada quien abró por su cuenta aprovechando esto de que mucha gente en Bogotá decidía buscar comprar vivienda en La Sabana. Yo creo que sí ha habido algún tipo de conexión entre lo que pasó en los diferentes municipios y eso se explica, por ejemplo, porque se habla de empresas que asesoran a un municipio, empresas cuyo propietario es un exalcalde de algún municipio de La Sabana y asesora a municipios en la modificación de los POTs y hace obviamente la misma asesoría y las mismas recomendaciones y termina siendo municipios con un crecimiento con graves irregularidades como las que he mencionado. Entonces, hay conexiones. Eso está muy claro lo que usted está diciendo, eso debe tener nombre y apellido. ¿Lo podemos saber? ¿Qué empresa que es alcalde? Eso está en la fiscalía y la fiscalía me ha pedido que ellos les permita seguir investigando eso para poder, digamos, avanzar en la investigación, pero eso ha ocurrido y está ocurriendo. Ahora, un caso que a mí me parece importante que se aclare y que debe la opinión pública, digamos, pedir que se aclare es porque muchos de estas personas que han estado, digamos, en cargos de o planeación de los municipios o de decisión o en la alcaldía, hoy están muy cercanas a la gobernación de Cundinamarca. Muchas de esas personas son muy cercanas a la gobernación de Cundinamarca o tienen cargos directos en la gobernación. Entonces, hay unas coincidencias que yo creo que ameritan por lo menos una discusión sobre esta dinámica de modificación de los POTs y que se explique. Usted sabe que el gobernador fue alcalde de Funza. En Funza, ¿cómo fue la situación del cambio de uso del suelo? Yo, por ejemplo, denuncié un caso particular donde se permitió licencia para un parque industrial y donde el exalcalde, pues bajo el exalcalde Machuca, que hoy trabaja en la gobernación, se expidió un mismo día, por ejemplo, una resolución con el mismo número, pero tres veces con características diferentes. La misma resolución con el mismo número y con la misma fecha tiene características diferentes de metraje del parque industrial, etcétera. Eso, pues, nadie entiende por qué esa administración expidió tres resoluciones con un mismo número. ¿Y ese exalcalde hoy en día trabaja en la gobernación como qué? Entiendo que trabaja en la licorera de Cundinamarca. Creo que es el gerente de la licorera. Entonces, digamos, él fue, entiendo, el heredero en la alcaldía de Funza del actual gobernador, que había sido alcalde de Funza, y ahora está con él en la gobernación. Entonces, pues, es importante que nos expliquen, digamos, por qué sucedió eso y que ellos den una explicación. Bueno, o sea, está obviamente tejiendo un manto de dudas sobre el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. ¿Qué otra información tiene que le permita, pues, como crear esas dudas alrededor de él? No, yo no tengo elementos concretos directos sobre el gobernador, pero sí creo que él ha sido una figura importante política en Funza, en Cundinamarca, en los últimos años, y tiene que haber evidenciado lo que ha pasado, por lo menos. Y tiene a su alrededor personas que manejaron esas decisiones. Entonces, yo creo que es importante que el gobernador explique, digamos, si él ha visto efectivamente que eso ha sucedido, cuáles han sido las razones para que eso se permitiera, porque no puede ser simplemente gobernador, haber controlado en cierta forma la política cundinamarquesa durante varios años y no saber lo que está pasando en Cundinamarca. Yo no creo eso. ¿Y él no es de su mismo partido? Pues es que yo, Claudia, no tengo problema con pedirle, inclusive a mis copartidarios, que respondan cuando hay lugar a dar respuesta a inquietudes que tenga la ciudadanía. ¿Y qué dice el jefe del partido al respecto? Pues es que estamos en este momento en proceso de transición, ¿no? Porque renunció... No, pero el jefe es muy claro que es el vicepresidente hasta hoy y futuro candidato. Sobre este caso, nunca me ha mencionado absolutamente nada, ni me ha dicho absolutamente nada. Y además, yo siempre he tenido la libertad y así, pues si no, habría salido corriendo hace rato de hacer las investigaciones que considere. Cuando yo, por ejemplo, denuncié lo de Kiko Gómez, cuando denuncié que Oneida Pinto no debía ser candidata, nadie me cuestionó diciéndome no haga eso, me permitieron hacerlo. Y ahorita, pues yo no estoy comparando, obviamente, al gobernador Rey con estos casos, pero sí creo que hay un círculo alrededor del gobernador que genera preocupación porque han estado al frente de decisiones que generan grandes dudas y que creo que deben ser explicadas. Bueno, al margen de la legalidad de todas estas decisiones, con lo que usted ha investigado, ¿usted cree que en la sabana, vamos a decirlo de manera coloquial, hay cama para tanta gente? Es decir, que esos desarrollos de alcantarillado, toda esa infraestructura que se necesita para la gran gente que llega a Bogotá y sus alrededores por muchos desplazados o gente buscando un mejor futuro, ¿qué está el departamento en capacidad de recibir a esta gente? Yo creo que en cierta forma sí, pero siempre y cuando ese desarrollo sea bien hecho, digamos, sea un desarrollo donde se le garantice transporte a la gente, conectividad, donde se le garanticen los servicios, donde no generemos, y es una preocupación que yo siempre he tenido, municipios dormitorios, y le apostemos a que esos municipios sean dormitorios. Y así han sido, y así lo son hoy, y eso preocupa mucho porque entonces estamos condenando a la gente a viajar dos, tres horas para llegar a su trabajo todos los días. Claro, pero digamos, al margen de lo teórico, que es lo que usted está explicando, ¿existe el presupuesto, la capacidad de ejecución, el inversionista, para poder generar toda esa infraestructura al mismo ritmo de la cantidad de gente que llega a Bogotá y la Sabana? No es fácil, no es fácil, y creo que la Sabana requiere inversiones grandes. Estamos, digamos, además atrasados. Entonces, seguramente se requiere el apoyo del Gobierno Nacional en muchas inversiones que tiene que hacer la Sabana. Y creo que tiene que trabajar en llave con Bogotá. Es fundamental un trabajo en llave. Yo he visto en los últimos años, infortunadamente, un choque entre Bogotá y la Sabana que no le ha servido a nadie. Yo espero que el alcalde Peñalosa con los alcaldes de la región logren pactar unas cosas mínimas para superar esos problemas y trabajar en llave. Pero usted sí debe saber o al menos tener una opinión muy clara de quién ha sido el más difícil en esto, ¿no? No, yo digamos no. Porque este ha sido un pulso Peñalosa-Rey y unos alcaldes cerca a Peñalosa y otros alcaldes cerca a Rey. Diría yo más que a Rey que a Peñalosa. Sí, pero yo creo que es que tenemos varios problemas. Otras ciudades del país han logrado tener área metropolitana. Entonces, trabajan unos temas en llave. Aquí no tenemos área metropolitana. Entonces, Bogotá afecta a los municipios, los municipios la afectan, pero no hay unos canales organizados, bien organizados, que funcionen para que puedan discutirse las problemáticas y aunar esfuerzos en resolverlas. Hay una particularidad, además, que genera un problema y es que en Bogotá nosotros no votamos por gobernador de Cundinamarca. Bogotá es la capital de Cundinamarca, pero no votamos por gobernador. Entonces, de cierta forma, los gobernadores de Cundinamarca, digo, en general, no han sentido, digamos, como una obligación trabajar en llave con Bogotá porque al fin y al cabo no le responden a Bogotá, le responden a los municipios. Bueno, y para esos dos problemas que son parte de su diagnóstico, ¿en manos de quién está la solución? O sea, en crear un área metropolitana y que los bogotanos voten por gobernador. La ley de ordenamiento territorial y la ley de áreas metropolitanas establecieron que hay que crear una ley especial para Bogotá. Esa ley no se ha aprobado y yo creo que eso tiene que ser iniciativa, obviamente, de las alcaldías, de la gobernación y creo que estamos en el momento para empezar esa discusión y ojalá lograr sacar adelante una ley como la que permitió que otras ciudades lo hicieran. El principal conocido es, obviamente, el Valle de Aburrá, etcétera, pero no es la única. Y han funcionado bastante bien y han tenido un impacto positivo en la región. Entonces, lo primero es sacar adelante esa ley y eso le corresponde a la alcaldía. Y en lo que tiene que ver con la discusión de Bogotá y que no votamos por el gobernador, pues es un tema bien complejo. Yo no veo solución. La única solución sería permitir que votáramos, pero también se genera un problema. ¿Pero eso requiere otra ley? Eso requiere una reforma a la Constitución. Pero eso podría generar otro problema. Es que digan, ah, entonces el gobernador solamente le va a responder a Bogotá porque la mayoría de los votos están en Bogotá. O anexen de una vez los municipios como pasó con Usaquén. Sí, pero yo creo que ese no necesariamente es el camino. Lo importante es escoger unos temas como las vías, el acceso a servicios, y un poco la vocación de los municipios y trabajemos en llave para decir, listo, este municipio va a tener una vocación de estos temas y Bogotá va a trabajar en llave con ese municipio para generar unos nodos alrededor, digamos, de esa área metropolitana que le permitan aprovechar al máximo las características que tiene el municipio. Eventualmente hay municipios que por estar al occidente tienen, digamos, la posibilidad de llegar a Medellín o a la costa pacífica más rápido por tierra. Entonces, ahí puede haber unas dinámicas interesantes en el norte de otras, en fin. Pero trabajen en llaves, cojan tres o cuatro temas y trabajan en llaves. Un problema grave que hay, Claudia, es el tema de transporte. Bogotá es absurdo, pero, digamos, no tiene una autoridad de transporte regional, no existe, eso no existe. Pero ya Transmilenio llega a Soacha y seguramente va a llegar el metro a Mosquera y seguramente el Transmilenio va a llegar después a Chía. Entonces, toca trabajar en el tema de transporte para que la autoridad no sea Transmilenio, sino una autoridad regional. Bueno, pero usted que los conoce a ambos, en estos tres años que quedan de gobierno de ambos, ¿esa coordinación se va a dar? Tengo esperanza, yo creo que ha avanzado la discusión en los últimos meses, ha mejorado la discusión y tengo esperanza que mejore lo suficiente para que por lo menos se pongan de acuerdo unos temas fundamentales para Bogotá y la región. Carlos Fernando Galán, senador por el Partido Cambio Radical, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ustedes también, sigan con nosotros. ¡Gracias!